Machala, una mujer y su hija de cuatro años se salvaron de morir tras ser atropelladas por la conductora de un vehículo, un accidente que fue captado por una cámara de seguridad, así. Sucedió en la intersección de las calles El Guabo y Napoleón Mera, en la ciudad de Machala, provincia del Oro. Una familia de cuatro integrantes cruzaba de una esquina a otra cuando de pronto ocurrió el accidente. Los primeros en pasar fueron el padre y uno de sus hijos. Pasos atrás, su esposa e hija de cuatro años fueron atropelladas de repente por una conductora que aparentemente no se percató que había peatones en la vía. Las imágenes muestran cómo la menor queda atendida en la calle, mientras su madre es arrastrada a unos metros hasta que otros transeúntes y el padre de los menores advierten de lo ocurrido a la conductora. Mientras la desesperación se apodera de los testigos, un hombre disfrazado de payaso toma en sus brazos a la niña y la pone a buen recaudo. Paralelamente, cerca de 15 personas consiguen levantar el vehículo, lo suficiente para rescatar a la madre, cuyo cabello se enredó en una de las llantas. Madre e hija sufrieron heridas leves y la conductora fue retenida temporalmente para investigaciones.